Buenas tardes hijos de puta. Mi nombre es Shovel Fior, y me dedico a chuparle la polla de Bill Gates a cambio de billones de dólares. Y por eso soy guay. Hoy estoy muy excitado porque presentaré la jodida mierda de Windows Phone 7. Yo soy el que ayudó en crear el maravilloso diseño de Windows 95, Windows XP, Windows a la vista y la mierda de Windows 7, unos sistemas operativos que nunca se bloquean ni fallan. Por eso he aprovechado mi experiencia para cagarme encima de un iPhone y gritar aleluya, porque yo y solo yo he creado un diseño para hacerse pajas mentales y vencer de una vez por todas a la mierda del iPhone. El iPhone es una mierda porque necesita una batería joder. Necesita batería. Y encima la gasta, como pollas puede ser que un móvil gaste batería. También es una mierda porque tiene muchas aplicaciones y, aunque soy guay también soy un puto anticuado maricón, yo solo quiero un móvil para quedar con Bill para chuparle la polla. Como somos tan subnormales los de Microsoft, he pensado que a nuestro Windows Phone 7 no tendrá una cosa parecida a la complicidad de la App Store y no habrá aplicaciones que se le puedan añadir. Jodeos desarrolladores, maricones. Esto es porque pienso que las aplicaciones son muy complicadas de gestionar por la mierda de Windows y, además, con tantas putas aplicaciones, nuestro teléfono acaba pareciendo un puto PC, aunque no os alarméis, porque, como soy guay, a mi tampoco me gustan los PC, a mi me gusta Windows. Ja ja ja, que puto soy. Por eso en la mierda de pantalla que tengo en mis espaldas he puesto 48 aplicaciones del iPhone para que no empecéis a dormidos o a tirarme tomates podridos o peces, hijos de la gran puta. Para llenar tiempo ahora os contaré rápidamente unos cuantos chistes de Chuck Norris, mi dios después de Bill Gates. Chuck Norris es la razón por la que Wally se esconde. Chuck Norris no hace el pino, empuja la tierra para abajo. El título original de la Biblia era Chuck Norris y amigos. Chuck Norris puede dividir por cero. Cuando Chuck Norris habla todo el mundo escucha. Y muere. Un día Chuck Norris paseó por la calle con una gran erección. No hubo supervivientes. Se dice que cada vez que te masturbas, Dios mata a un gatito. Cada vez que se masturba a Dios, Chuck Norris mata a un león. Chuck Norris no escribe libros, las palabras se juntan por miedo. Aunque la tercera ley de Newton dice que hay una reacción por cada acción, no hay reacción a una patada de Chuck Norris. Chuck, espero que os hayan gustado hijos de puta. Bueno, ahora continuamos con la jodida presentación del Windows Phone 7. Hemos creado un novedoso sistema operativo para móviles que se centre más en vuestra puta vida personal y a vuestra asquerosa personalidad o necesidades sexuales y hemos creado un sistema de organización para vuestra puta vida que la tenéis más desordenada que Pocholo. Y estas son las grandisísimas novedades de Windows Phone 7, así que os dejo esta mariconada de vídeo chapucero hecho con el Windows Live Movie Maker. Dime tu nombre Y te haré reina en un pozal de acelgas Tus ojos miran Uno a Pamplona y otro a Patudela Has podido ver un partido de tenis Sin ni tan siquiera menear la cabeza Una pica y sabes cómo han quedado Ten cuidado cuando pases delante de un sitio Pues es que hacen ¡Cosas! Mala plancha Porque pareces una sepia Y tú sin saber aún Si eres un calamar o una sepia Lo que está claro es que eres un cefaldón Dime tu nombre Y te haré reina en un pozal de acelgas Y te haré reina en un pozal de acelgas Y te haré reina en un pozal de acelgas Y te haré reina en un pozal de acelgas Y te haré reina en un pozal de acelgas Y te haré reina en un pozal de acelgas